Bueno, el club se encuentra en plena obra ahora, se comentaron las obras, ya hicieron los trámites en el EPS, revisaron todo como estaba, y ya el 10 comenzaron las obras del salón chico. A su vez también, a comienzos de año ya se agregaron los aparatos de hacer gimnasia al aire libre, se agregaron unas mesas más, está en plena construcción el club, a pesar de sus actividades que también se acompañan junto con el ritmo de crecimiento del club. Y estamos en eso, ahora tenemos la parte deportiva que se nos viene el 4 de febrero, campeonato de fútbol 7, invitamos a toda la gente que se arrime, solo no a jugar, sino que se arrime a participar y a ver los movimientos allí, que vamos a jugar en dos canchas si Dios quiere. Y bueno... ¿Va a ser en el mismo club este campeonato? Todo el mismo club, todo el mismo club AC, también se está llamando a inclusiones a los juristas de sub-14, 2004-2005, y a los menores de 18 años, es todo que sea menores de 18 años, que se anote para jugar en la sub-17 en el club. ¿Cómo se pueden anotar? Llamando al 099-444-976, o cualquier integrante del club, que se arrime a cualquier jugador que le va a decir dónde llegar para anotarse. Gracias. Gracias.